El día de hoy, el Chaputín Colorado, así es que mis amigos queremos que se abra la rueda, ya tenemos un metro y un medio metro de este lado también que está con nosotros para MBI de San Andrés Cholula que nos acompaña, así es que mis amigos. Vamos a empezar a bailar mis amigos con el primer temita que queremos saludar a toda la banda que nos acompaña y queremos que se abra la rueda, así es que todo el mundo arriba, venga ese sabor, viene, 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 viene para toda la bandera que es de afuera solidaria, vamos a bailarla, ya llegó el enano, ya llegó el enano, ya llegó el enano. Ya llegó el enano, ya llegó el enano, ya llegó el enano, y ya llegó el enano. ¡Que van los millos locos! ¡Que van los millos locos! ¡Aquí a Disa de Goza! ¡Vamos a bailarla! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Grábale Muñoz! ¡Grábale Pepe! ¡Grábale Papacito! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Venga ese sabor! Toda la bandera cubiambera solitera con el taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca ¡Vamos a bailarla! ¡Venga ese sabor! ¡Todo mundo arriba! ¡Todo mundo arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ándale Cazuelitos! ¡Ya llegamos! ¡Bueno más! ¡Eh, eh, eh, eh! Toda la colonia se pasa desde Salas de Cholula ¡Ya llegamos! ¡Ándale Gordo! ¡Todo mi gente de atriz o de las nubes! ¡Venga ese sabor! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hueso, hueso, hueso! ¡Ya está bailando el hueso! ¡Y toda la banda que nos acompaña! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Venga ese sabor! ¡Venga ese sabor! ¡Venga ese sabor! ¡Venga ese sabor! ¡Ya llegamos! ¡Ándale Mocho! ¡Que bailen el mocho! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Todos los primos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos a bailarla! ¡Venga ese sabor! ¡Ya llegamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Venga ese sabor! ¡Venga ese sabor! del sabor, hermano y somos Lupita, para Zamba, la pequeña Gretel, para Tuno del sabor, el Kemi Hueso 74, el Infierno Bayón Soria, ya que fue como Zapata Chile, Jalaquín para la hermana, y Sedas Tóxicas 225, ya nos acompaña bien revolucionadas, Raúl, Zulman y la familia. Claro que sí mis amigos, vamos a seguir avanzando esta noche en este bonito programa, en el especial y exclusivo a toda la gente que está.